Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de Glores del Fútbol Sonzón, que continúa con sus impactos sociales. La Escuela de Formación Deportiva Glores del Fútbol Sonzón continúa con sus impactos sociales. Esta vez en articulación con la Fundación Dulce Compañía, brindaron enseres y tiempo de esparcimiento para los niños y familias del municipio. Agradecerle a la doctora Natalia Cabeza de la Fundación Dulce Compañía, que logró vincularse con nosotros desde el año pasado y logró hacer esto la ruta de la alegría, donde se benefician familias de muy escasos recursos de la Escuela de Iniciación y Formación Glorias del Fútbol Sonzón. Sí, muy bueno, Johan, uno contar con todas estas personalidades que les encanta lo social. Usted sabe que yo soy un abanderado de lo social y voy a luchar mucho, mucho, mucho por lo social de nuestra escuela, de tratar de beneficiar a estas familias y darle los agradecimientos sinceros a todos ustedes que son parte de esta Junta Directiva de Glorias del Fútbol Sonzón. La ruta de la alegría busca impactar desde el deporte, la cultura y la educación a niños y jóvenes para su formación integral. Para nosotros, la Fundación Dulce Compañía, tener este acompañamiento que nosotros hemos denominado a lo largo de nueve años como la ruta de la alegría es eso, es transmitir alegría a través de pequeñas cosas, algo tan elemental y tan simple como una prenda de vestir. Nos cambia a nosotros el panorama, nos cambia a nosotros como el contexto de donde nos encontramos. Entonces, cada que nosotros hacemos estas actividades lo que buscamos es dignificar a la persona a través de estas pequeñas acciones. Para Sonzón, un saludo, digamos que un saludo fraterno porque tengo mucho sentimiento de gratitud con Sonzón y que sigan así de lindos, de participativos, de colaboradores y sobre todo de pensar el uno en el otro. Yo creo que ese es el mensaje mayor, seguir haciendo esas cadenitas de amor, esos lacitos de amor, se construyen y se hacen pensando en el otro. Glorias del Fútbol Sonzón espera retomar sus actividades deportivas desde inicios del mes de octubre.